de un canal de televisión hermano, donde se anuncia la presentación de la insuperable y de la materialista. Ahora, ¿qué es lo que me sorprende? Que a la insuperable la anuncian con bombos y platillos, diciéndole la reina, la reina del mambo, ¿cómo es? Una cosa así, yo me preocupo mucho de eso. Y a la materialista, ¿sí la menciona? La reina de los urbanos, la insuperable, y también estará la materialista. ¿Y qué fue? Eso normal, la materialista no está pegada, o sea, para nadie es un secreto que la materialista no está pegada. Ella no está pegada, la materialista es lo que se ha puesto de, disculpa la palabra, próximo tema que grabó la insuperable. Ah, pues era por eso entonces. Sí, lo que pasa es que ella no puede, ella tiene el cuerpo bonito y todo. A mí me dio, a mí me dio cosa cuando yo la vi, estaba casi llorando, y dice, pero ¿y cómo va a ser? Ni la voz le salía. Ahora, lo que yo digo que los... Ahora, ¿quién se mete con esa gente? Porque ella hicieron la promoción y ya está ella y ya no hay quien la cambie. Que le vaya bien, ella va a estar bien las dos. Ay, Dios mío. Ahora, la doble moral que tiene nuestro país es increíble, porque a la insuperable le cancelaron el tema de la emisora. Sí, pero se pegan más. No, pero después que se pegó fue que a ella...